Buenas noches. Nada, la verdad que muy contento de volver a esta fiesta que la esperamos después de tres años. Pasó la pandemia, todo, y la verdad que, bueno, es la que todo el mundo esperaba. Y bueno, también desde el jueves que estuvimos cantando el himno, ya se palpitaba la gente y hoy la verdad que es un marco imponente de la fiesta que así lo merita. Como decías, ya sos parte de la agenda también de lo que es protocolo. Muy importante, como son tus presentaciones con el acto, muy conmemorante. Es muy emocionante, ¿no? Estos actos que se dan con tu himno. Sí, bueno, también agradecido por eso, por las invitaciones. La verdad que siempre tratamos de hacer lo mejor aquí para Bolsón. Por eso me toca también en otros escenarios. Tratamos de seguir, continuar con este camino de la música, la danza. Por ahí ahora estuve un poquito más alejado de la música. Me dediqué más a dar clases en un grupo aquí en Bolsón. Y bueno, cuando me llegó la convocatoria para estar en esta fiesta, la verdad que aceptamos. Y después de un trabajo de muchos meses, verlo reflejado esta noche, me pone muy contento. Axel, hoy te acompañó Raíces Ureña en el escenario, los directores de Raíces Ureña. También, sí, bueno, yo también soy parte del grupo. Y bueno, armamos una coreo con Noelia Aloncón, la coreógrafa. Y bueno, también haciendo un poquito de show ahí, aprovechando que bailamos. También bailamos en el show. Y bueno, esperemos que la gente lo haya disfrutado. Y vamos a ver el próximo año con qué podemos sorprender. ¿Y cómo viene tu año por delante? Y la verdad que todavía no tenemos nada planificado con respecto a lo musical. Pero bueno, pude volver a juntar a los músicos con los que compartimos estas fiestas anteriores. Ya es la quinta, sexta fiesta que estamos consecutivos. Y es un honor enorme, gigante, de volver a estar en este escenario, Violeta del Agua, frente a toda esta gente. Y la verdad que nos pone muy contentos. Y ojalá que sigamos con estas energías, que es un envión que nos da para todo el año. Como decís, una fiesta muy esperada, ¿no? Fueron dos años que se hicieron muy largos, muy extensos. Sí, sí, la verdad que fue muy largo. Y bueno, tuvo sus momentos lindos, sus momentos feos. Y bueno, la verdad que... Un rubro para los artistas, ¿no? Para todo el rubro este. Y mucha gente también se tuvo que reinventar. Nosotros también, por ahí dejamos, hacíamos transmisiones en vivo y eso. Y ya nos era muy rentable, así que dejamos esas cosas. Algunos hicieron sus vidas, formaron familia. Y bueno, la vida continúa para todos, ¿no? Hay que saber sobrellevar esas situaciones y bueno, volver a reencontrarnos. La verdad que me pone muy feliz. Ojalá que podamos seguir por este camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!